La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la De puta madre, joder De puta madre Dos cosas Os tengo que reconocer Que no ha sido el más grande Pero sí el que más ha durado Y eso es muy importante Ahora necesitamos Todas vuestras putas gargantas Todos a una me cago en Dios Mis manos Y eso es muy importante Y eso es muy importante Niegan a perder la venta Bailan con las locas Con las rugas Con las rugas Y de las mayas Todos los cojones Que no dijeron Donde nacer Los nacidos Todos a una me cago en la tierra Gloria Seguimos caminando Gloria Sobre un campo Vida la Gloria ¡Viva tu visión! ¡Viva tu visión! Pon para atrás, que señala el escenario Ahí, 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 ahí ¡Por ti! ¡Le voy a pegar fuego al mar! ¡Hostia! Esta ciudad siempre vuelve al mar Con la ambición de la concorrencia Se le pagan esta puta casta Y todos se acaban en el mismo sitio ¡Viva tu visión! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Claro que sí! Ahora dicen que seis, para mí que no saben contar. No tienen que dar los números, se enseñaron los números romanos. Tiene victoria, mil estupas que contar. Bonos, picoros y secretos que nos vienen de la corte. Vienen de todos los sitios y nos quieren vacinar. Y entre las tumbas que pierden, ¡está la bonita gifar! ¡Tú lo has querido, cabrón! ¡Oh, Dios! ¡Tú lo has querido, cabrón! ¡Tú lo has querido, cabrón! ¡Está la bonita gifar! ¡Tú lo has querido, cabrón! ¡Tú lo has querido, cabrón! La del mino se! Más en cosas algo es! Salvan al del mino se! Puedes irnos, puedes irnos Puedes irnos, puedes irnos Puedes irnos, puedes irnos ¡Por que se veas bien el óxano! ¡Puedes irnos, aquí es prójimo! Su historia está cargando Y ahora nos estamos cuidando La libertad de decisión Me sonó por la unión Valorio de emoción Valorio de reflexión Voltece un bom, voltece un bom 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 Vuelve a laos y vuelta atrás Deja que es mejor apagar Que es tiempo de rendirse Pasamos a esperar ¿Dónde se cuenta la razón? Si nadie se va a dar escuchar Dime cómo hacer justicia Si todos son culpables Gloria Si nos caminan de gloria Solo un tanto mirado Acorda Seguimos estufando Gloria Bajo la que viajamos En vez de clandestinidad Seguirá un crimen Agenda informa Que es un crimen Por pantalla Seguirá un crimen Seguirá un crimen Y a tomar La única verdad Se hará unidad Seguirá un policía Y a punto de juan Gloria Seguimos caminando Gloria Solo un tanto mirado Gloria El centro de la actitud Seguirá un crimen Seguirá un crimen Lo que viajamos Seguirá un crimen Lo que viajamos Lo que viajamos En vez de clandestinidad Lo que viajamos En vez de clandestinidad Lo que viajamos Seguirá un crimen ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!